¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya dieron a conocer la lista de los artistas nominados y está Padrichima y en muchas categorías, mira, ahí estamos viendo estas fotografías de estos famosos, me parece que la primera es Shakira, a los demás no los conozco, pero hasta donde yo sé... J Balvin. Ajá, J Balvin creo que es el tercero. Sí, ¿verdad? Entonces, hasta donde vi, los que tienen más nominaciones es J Balvin y Karol G. Y también, la de cabello verdecita azul. Está Vanilla Ice ahí también. Vanilla Ice. Está el hijo de Will Smith, ¿no? Ahí estamos viendo pues a todos los famosos que forman parte de esta terna y que seguramente estarán muy nerviosos por llevarse uno de estos tan cotizados premios. La verdad sí hay bastante talento, de repente estamos ahorita en una etapa, en una época donde, bueno, la música ha cambiado drásticamente. Ay, ¿cómo te explico? Exactamente, pero bueno, hay buenos talentos. Mira, Ángela Quilón, Martín. Y algo que me encanta también es de que de este evento, bueno, se realiza cada año y en esta ocasión, bueno, pues por la cuestión de la pandemia, se tuvieron que tomar medidas sanitarias distintas y se tuvieron que hacer algunos ajustes para poder llevarlo a cabo, pero no por esto se va a eliminar. Sí, pues todos los eventos tuvieron que readaptarse, ¿no? Tanto en la cantidad de personas que van a estar involucradas, en cómo se van a entregar los premios, la verdad es que toda una dinámica diferente. Mira, Bad Bunny, mira, Anuel Alcohólico Anónimo, dice ahí, Anuel Alcohólico Anónimo. Oye, ¿te sabes una canción de Bad Bunny? ¡Ay, Alex Herrera, no me pongas en conflicto, por favor! Es que... ¡Ay, Coyolito! Oye, siempre he tenido una duda, usted allá en casita, dígame. No sé si recuerdan hace algunos años que salió la canción de Chacarrón. Ah, sí. ¿No la cantaba Bad Bunny? Porque decía... Yo siento que sí, yo siento que eran sus... Siento que de ahí le llegó la inspiración a Bad Bunny. Y es que fíjate que qué buen tema tocas, porque sí, efectivamente, en todas las épocas han existido, y en todos los géneros musicales, ¿eh? Sí. Han existido canciones que no vienen al caso, ¿no? Que no tienen tema. O sea, toda la vida han existido. Pero pegan. Compositores muy buenos y otros no tanto. Artistas muy buenos, otros no tanto. Y canciones muy buenas y otras no tanto. ¿Te acuerdas? Hasta en la banda pasación, ¿no? ¿Te acuerdas tú de aquella del sonidito? Todo el mundo le hemos bailado. Pero dígame, ¿qué es eso de canción? O sea, está padre, porque tiene buen sonido. Tiene ritmo. Tiene ritmo. ¿Pero qué es eso? Ti, 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 ti. ¿Qué es eso? Bueno, está también la del tamalero. Ajá, sí. ¿Te acuerdas la del tamalero? O la de aquella de el gato volador. ¿Eso qué? El gato volador. Oye, esa era buena. Esa sí era buena. Pues sí era buena. No es cierto. Pues sí era buena. No es cierto. O sea, pero me refiero a que las letras luego no tienen mucho sentido y aún así pegan. Y pegan mucho, tienen mucho éxito. Ya sé. Bueno, el caso es que ahora, pues, estos premios tan importantes que se llaman Latin America Music Awards 2021, pues ya se están preparando. Serán conducidos por mi amiguilla, Jacqueline Bracamonte, siempre en Puntas, Guapichima, tengo seis hijos, ¿no? Entonces, bueno, Jacqueline que ha hecho una carrera muy padre allá en Estados Unidos, pues ahora va a conducir, me parece que de nueva cuenta, creo que ya lo había hecho en estos premios allá en Telemundo. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quién se llevan los premios. ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿Quién es su gallo? Ay, Martín, Martín, pero pues es que es de mi época. ¿Quién es su gallo de ustedes? Yo la verdad me gusta Shakira. Y ahí estamos viendo a Camilo. Estamos viendo a Camilo. ¿Quién es Camilo? ¿A quién le gusta Camilo? Por Dios, a nadie. Qué bueno que no están, Dígui, Yaomín. Bueno. ¿Bad qué? No, no, no lo conozco, la verdad. Me cae re gordo, díjole, acá tiene un video que vi de internet. Tú, Alex Herrera. En un video que se hizo viral. Pero si lo quieren ver, metas a Canal 3 de Michoacán, ahí va a aparecer. Y al rato los fans de Camilo. Par de víboras. Bueno, ya me las sé. Les deseamos todo el mayor de los éxitos a estos grandes talentos. Y esperamos que los talentos viejos, que se le puede decir buenos talentos, pues sigan ganándose estos premios. Ah, sí. Porque la verdad Shakira sacó un exitazo, ¿no? Sí. Esta canción que tiene una excelente coreografía y que ahorita ha estado muy, muy activa en redes sociales. Bueno, pues esperamos que sí, ella sí se lo merece. Y eso es lo importante de los artistas, que se sepan adaptar. Es correcto. Que sepan evolucionar y que sigan vigentes. Eso nos encanta. Es correcto. También nos encanta que usted se conecte a las redes sociales. Ya estamos completamente en vivo. En unos momentitos estaremos mandando las respuestas a sus mensajitos. Y si se le complica por Facebook, no se preocupe, porque también tenemos el número de WhatsApp aquí abajo. Ah, sí, es más fácil el WhatsApp, Irene. También escríbanos aquí. Y ahora nos vamos a una pausa, chico. No, no, no vamos a una pausa. A ver, ¿cómo mandaría el co-advone a una pausa? Hola, yo soy Alex Herrera. Y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán. Y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo. Y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.